Música Cuando yo comencé a entrenar a madrugar, éramos los que salíamos más temprano y salíamos a las 5 de la mañana y nos decían que estábamos locos. Mi nombre es Camila Cortés, soy ingeniera ambiental, ciclista aficionada. Por cosas de trabajo me tocó comenzar a madrugar más, entonces comenzamos a salir a las 4. Pero tú ya hoy en día, yo creo que de dos años para atrás, ves que hay más personas que van a las 4 de la mañana. O sea, se comienza a ver que ya hay mucha más gente madrugando. Entonces se comienzan a crear patrones, como dices tú, como poner una vara y la gente comienza a medirse a partir de esa vara. Y yo creo que sí, yo creo que yo he sido una vara para muchas personas y eso es lo que a mí más me gusta. O sea, más que decirte hoy es que me gané 5 fondos de Nueva York. Me gusta más que me digan que animo a las personas a hacer ciertas cosas. La cuchilla la describo como un puerto de montaña muy duro. Yo, pues para mí es como si fuera el patio de mi casa. La hago muchísimo porque me queda muy cerca de mi casa. Y para mí es el mejor entrenamiento. Es duro porque es una subida de 11 kilómetros aproximadamente. Pero llegamos a 3.300 metros. Entonces eso es lo que hace que la cuchilla sea un puerto de montaña duro, duro de afrontar. Y al final además tiene un pedazo con mucho viento. Es muy exigente y creo yo que para poder llegar a un buen nivel la cuchilla es el puerto ideal para entrenar. ¿Perra en cuchilla? Creo, no sé, es que no lo tengo muy claro, pero creo que es como 38. ¿38 algo? Sí, 38 algo. ¿Tienes alguna anécdota, algún recuerdo, algo así que tú digas la cuchilla fue ese escenario en donde en mi cabeza tengo ese recuerdo importante o que me marcó? Pues realmente las primeras, los primeros gran fondos que se comenzaron a hacer acá en Colombia, todos fueron en la cuchilla. Entonces creo que el correr en un puerto tan conocido y como digo yo, el patio de mi casa y ganar en ese puerto de montaña, para mí es especial. Creo que todas las veces que he corrido en la cuchilla puedo decir que me he ganado esa carrera. Entonces para mí es bastante especial. Y yo lo que veo es que mi vida cambió totalmente desde que asumí como mi estilo de vida el ciclismo. Todo gira alrededor de cómo podemos ser felices, también cómo podemos montar en nuestra bicicleta. Y hoy en día digo, por el ciclismo vivimos en una gran ciudad. O sea, en Bogotá, tú a donde salgas tienes unas rutas espectaculares. O sea, yo he ganado muchas carreras, pero como que digo, la satisfacción más grande para mí es poder inspirar a otras personas, es poder inspirar a las personas que digan que si Camila lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Si es una persona normal que trabaja, entonces yo me puedo levantar también a las 4 de la mañana y entrenar todos los días. Es como pongo la vara y jala y es lo que yo he sentido en estos últimos años con el ciclismo femenino, que veo que yo he puesto también una vara que veo que hay mujeres que están entrenando igual o que hasta a veces entrenan más que yo. Y eso es muy chévere, el nivel se ha subido. Cuando yo comencé, éramos muy poquitas mujeres las que uno veía en la carretera, muchos hombres. Yo creo que sí es un deporte muy machista el ciclismo. A los hombres no les gusta que una mujer les gane, no les gusta que una mujer los pase. Entonces eso creo que provoca además que haya como mucha competencia contigo entre los hombres. Yo creo que ya soy reconocida, ya no dicen, no, es que me ganó una vieja, sino, no, me ganó Camila Cortés. Entonces, sí, me ganó Camila Cortés, bueno, no importa. La vieja sobrilla. Sí. Es como, bueno, entonces sí hay, uno sí siente como esa competencia entre el hombre y como uno de mujer, pero cada vez más siento que los mismos hombres están aceptando que el ciclismo femenino está cogiendo una cantidad de fuerza, que somos muchas malas mujeres que montamos en bicicleta y que somos muchas malas mujeres que estamos mejorando. Entonces ya no solo Camila Cortés, sino otras mujeres que también les pueden ganar. Ya en los lotes tú ves que antes cuando yo comencé a montar y estabas en un lote con hombres, no te trataban bien. O sea, era como ya en los lotes los hombres respetan más a las mujeres. O sea, creo que ya ha habido más aceptación, pero todavía hay mucho camino por recorrer en el ciclismo femenino. En el women's race, no es suprimio. La seemingly unstoppable Camila Cortés, ya se sincilla, steamed la competencia. Con su 5.0 NYC Championship win y la 11.0 victoria en la World Series, nadie puede tocar la queen de la GFNY. The invincible Colombian Camila Cortez One at a time of 4.47.13 With American Jill Patterson And Aola Monroy